Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de planning donde voy a enseñaros como monto un mes en mis planners, estas que son la agenda de programación de la marca Aditio, esta en concreto es la que tengo pues para la UOC, que lo que me gusta de estas planners es que están en blanco y tú puedes organizarlas pues para lo que quieras de hecho aquí tengo cosas del semestre pasado pero bueno, voy a buscar una página en blanco y ahora os pondré aquí arriba para que veáis bien como lo voy haciendo y os voy a explicar un poco como lo organizo porque quiero montarme el mes de junio porque estamos a día 30, entonces así ya tengo organizado todo lo que es el último mes del semestre que la verdad es que es bastante intenso porque tengo varias prácticas por entregar algún proyecto y además tengo el examen el día 17, así que quiero organizar un poco en esta planner todo lo que va a ser mi horario de estudio y como voy a llegar a todo este mes así que vamos a empezar bueno pues voy a usar esta planner, esta es del diseño antiguo, hace tiempo que la tengo de hecho os voy a enseñar un poco, que la tengo así un poco toda montada esto es de febrero-marzo de 2016 o sea que es de hace un poquito de tiempo ya os voy a enseñar un poco como la monto porque básicamente es la disposición que monto también para la del canal y es que en un display de estos que representa que esto es una semana esto en principio es una agenda semanal para los profesores, aquí te pones pues los días y la fecha que es, aquí tienes algunas notas y esto es para ponerte pues que semana estás trabajando y esto representa que es el horario de todo esto sería el lunes, todo esto sería el martes qué clases tienes, organizar tutorías lo que sea entonces yo lo que hago es utilizarlo como si fuera una planner mensual entonces lo que hago es buscar en qué día empieza el mes y pongo primero el día del mes y utilizo el destacar como si fuera el fin de semana lo divido en dos bueno todo esto ahora lo veréis y me organizo todo esto como si fuera un mes lo que me da genial es que los recuadros son enormes y luego siempre me queda alguna que otra semana donde puedo acabar de tomar notas por ejemplo si miramos esto es octubre de 2015 pero bueno ya ha servido un poco para ver cómo lo tengo montado los días que están marcados en naranja son los días que tengo las entregas de las prácticas luego tengo según un código de color que debería estar sí, estos son los posits que me hago con los colores que le doy a cada asignatura entonces aquí pues voy marcando pues en verde pues la asignatura que tengo pues notas inicio de la unidad, fin de la unidad cuando me dan las notas etc esto suelo prepararlo al principio de curso pero este año como he usado el bullet journal no la he usado pero para cosas así que necesito más espacio y ver todo el mes a vista prefiero utilizar la planner esta porque así lo tengo como todo más más bien organizado voy a buscar ahora la última página esta que no está usada y voy a empezar a hacerlo aquí lo que hago es aguantar las páginas con una pincita de estas para que se me aguante bien abierto lo primero que hago es poner el nombre del mes y el año y lo que haré ahora será repartir los días del mes lo siguiente que haré es con el fosforito naranja que es con el que me marco las entregas marcar los días que tengo entregas en este mes el 9 tengo que entregar un proyecto audiovisual en el que estoy trabajando así que también lo voy a marcar no es de la uni pero me va bien tenerlo a la vista para saber que también tengo que ir trabajando en él me queda marcar el examen me gusta marcarme los exámenes con el rosa porque es un color así fosforito pero es diferente del naranja en este semestre solo tengo una prueba de síntesis solo tengo un examen así que bien por mí pero como podéis ver tengo varias entregas lo siguiente que hago es apuntarme cada día pues qué práctica tengo que entregar y le voy a poner un recuadrito para marcar cuando ya las tengo entregadas o no bien pues esto es mi planner mensual entonces a partir de este momento aquí lo que voy a hacer va a ser organizarme el tiempo que tengo realmente de estudio porque tengo estas semanas tengo algunas clases aún tengo que acabar de cuadrar algunas cosas lo que hago para organizarme en el estudio es que según el día de la semana si tengo clases o no tengo clases por ejemplo estamos aquí esta semana voy a utilizar mañana como ejemplo esto sería el 31 de mayo entonces el 31 que es miércoles toda la tarde tengo clases por lo tanto sé que no podré estudiar por la tarde pero tengo la mañana para acabar de organizarme entonces aquí haré la a 4 de historia porque esta ya la tengo hecha y de hecho la entregué ayer voy a hacer la 4 de historia que es para el domingo porque este fin de semana tengo una burrada de cosas seguramente el domingo sí que haré algo de faena pero prefiero ya tener acabada de historia para para estar centrada en dibujo por ejemplo hacer otra cosa diferente lo que haré luego también será marcar los días que trabajo para saber exactamente cuánto rato cada día tendré para estudiar la cosa está en que tengo el examen el día 17 y tengo estas tres prácticas para entregar esta me parece que no es muy complicada a la hora de entregar esta tampoco creo que sea muy complicada y esta creo que es un poquito más pero bueno ya no me importa porque está al final de mes y además ya habré hecho el examen mi plan es liquidar todas las prácticas que tengo antes del examen o sea esta, esta, esta y esta liquidarla lo antes posible para que esta semana tenerla todas las horas que tengo libres pues para estudiar y prepararme el examen entonces ya la semana que viene cuando ya tenga todo esto un poco más resuelto lo que haré será aquí ya ver cómo organizo todo los primeros días este fin de semana seguramente el domingo lo que haré será montar la biblia os dejo en las tarjetas un enlace a cómo hago las biblias de estudio de cara a los exámenes pero básicamente aquí lo que haré será prepararme el dosier para estudiar durante toda esta semana y nada eso es lo que hago cuando tengo que organizarme un poco más así a fondo un mes entero esto me ayuda a tenerlo todo a vista y veo también pues qué márgenes de tiempo tengo me puedo ir organizando de esta manera los días cuándo voy a estudiar cuándo no voy a poder estudiar como no tengo un horario fijo sino que cada semana es una cosa diferente es un poco caos para mí a la hora de organizarme pero prefiero hacer esto e ir marcando los días que tengo pues para ir adelantando faena dejadme en los comentarios si os ha gustado o si queréis ver algo más detallado o algo más a fondo o algo más concreto no sé cualquier idea como siempre es bienvenida dejadla abajo en los comentarios pues eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya servido que os haya inspirado dadle like si os ha gustado y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!